Entonces, bueno, una vez que pusimos la válvula de carga y que la abrimos, nos va a marcar el matómetro la presión que está teniendo el auto. Si la presión es menor de 30, le va a faltar gas. Si la presión es menor de 30 P6, le va a faltar gas. Acá estamos por encima, quiere decir que la presión está bien. El auto está dando muy bien de lo que es gas. En caso que le faltaría gas, ¿qué haríamos nosotros? Estamos haciendo una prueba, no es que en este caso le está faltando gas. Este está abierto ahí como está. Esto se cierra así y esto se abre. Abrimos, abrimos el tubo. Yo le voy a tirar un poquito de gas, no le va a hacer mal. Furgamos un poquito la manguerita. Ahora acá le furgamos un poquito. Y ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir la garrafa, la vamos a batir un poquito y la abrimos. Y ahí ven como ahí está entrando gas. Estamos poniendo un poquito de gas para que ustedes vean. Como está un poquito arriba de 30, está bien. Con el frío que estamos teniendo acá en Argentina, está haciendo mucho frío. Y acá con los muchachos estamos con la estufa apretida. Estufa apretida por un lado y el aire es frío. Así que bueno, esto es más o menos para que ustedes tengan una idea de cómo se caen. Bueno, muchas gracias por ver nuestros videos. Nos vemos en otra... En otra...